La equidad de género vista desde la transformación cultural. En la actualidad, son muchas las empresas que ya emprendieron caminos para lograr la equidad de género al interior de sus organizaciones. Sin embargo, pese a los importantes esfuerzos que se han realizado, las brechas siguen existiendo y hay un gran impacto en la trayectoria profesional de las mujeres, sobre todo cuando hablamos de mantener un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal y familiar. Este podría ser el caso de la industria financiera, en la que pese a la importante participación de las mujeres en el sector, esta sigue siendo evidentemente baja en los cargos directivos. Según un estudio que realizó Deloitte en el año 2022 a nivel mundial, solo el 5% de las mujeres ocupaba la posición o el cargo de CEO de una institución financiera y el 21% de las mujeres pertenece a sus juntas directivas. Resulta fundamental que las diferentes empresas avancemos en la implementación de diferentes estrategias que nos permitan seguir incorporando más mujeres al interior de las organizaciones. Y esto en todos los niveles, no solo para cumplir con un número, sino porque cada vez vamos avanzando más en la generación de conciencia respecto a la importancia y al impacto que tiene la diversidad dentro de las compañías. Hay muchos estudios que están evidenciando esto. Y es que, aunque no hay una fórmula mágica para avanzar en dicha dirección, ya existen diferentes prácticas que hemos venido implementando diferentes compañías a lo largo de la historia y que podemos seguir. Por ejemplo, partir por un diagnóstico con base en datos que nos permita poner en blanco y negro el estado actual de la compañía en materia de equidad de género. Esto sumado a la identificación del sentido de urgencia que tienen nuestros colaboradores en esta materia. Desde nuestra experiencia en Credit Core Capital, así arrancamos nuestro camino. Y este diagnóstico lo construimos bajo cuatro pilares estratégicos. Balance de género, tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral, equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, y brecha salarial. Sin lugar a dudas, un mayor entendimiento sobre los retos y las oportunidades que tienen las organizaciones en esta materia debe traducirse en transformación, que en mi opinión debe ser cultural, que habilite los grandes cambios que necesitamos en términos de números. Es decir, afrontarlo a través de la transformación de la cultura organizacional y haciendo cambios en diferentes procesos internos que son absolutamente estratégicos y que en ocasiones, y sin saberlo, generan barreras de acceso y crecimiento para las mujeres al interior de las compañías. Entender la equidad de género como un todo y no solo como un tema numérico nos permite generar ecosistemas sostenibles en el tiempo, en donde todas y todos nos involucremos y en donde todas y todos tomemos acción, comenzando por el nivel directivo y desde allí bajarlo a los diferentes niveles de la compañía. Estoy convencida de que tomar la decisión de afrontar o de avanzar en materia de equidad de género a través de la transformación cultural puede tomarnos más tiempo. En últimas, es una decisión que se espera que permee a todos los stakeholders que hay alrededor de una compañía. Esto porque la transformación impacta los comportamientos y son los comportamientos los que en últimas van a movilizar los grandes cambios que necesitamos. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.